¿Qué es la propuesta educativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano? Quisiera invitarles a conocer la propuesta educativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, centrada fundamentalmente en los valores de los derechos humanos, la participación, la construcción democrática y el pensamiento crítico. Estos elementos son fundamentales para una carrera de proyección del siglo XXI, que tiene que ver con hacer carne aquellos valores que permiten la convivencia democrática.